Redes sociales educativas. La web 2.0 modificó las formas de comunicación, de relación social, de compartir información y de enriquecer todo tipo de contenidos, de aprender y enseñar, entre otras. Las redes sociales que conocemos fueron ganando terreno en el entorno educativo por la motivación para los estudiantes de estar en compañía con fines comunes. La creación de contenido y sentir un espacio alternativo de corte más informal para la interacción de comunidades de aprendizaje. Así que inspiraron al desarrollo de redes sociales educativas que con dinámicas muy similares se enfocan estrictamente en dichas comunidades de aprendizaje, algunas veces como plataforma principal para las mismas. Así, fomentan el contacto permanente entre profesores, estudiantes e inclusive familias. Uno de los beneficios de estar en una red social educativa es aprovechar la familiaridad de los estudiantes con las redes sociales y su buena predisposición a usarlas, haciendo una transposición del aula más fluida y natural. Aunque veremos algunas de las redes sociales educativas mejor rankeadas, sabemos que es una dinámica cambiante y lo importante es reconocer las características que nos permitan elegir la más adecuada de acuerdo a los cursos y necesidades definidas. ¿Qué tener en cuenta al elegir una red social educativa? Los siguientes criterios presentan un panorama general de aspectos a evaluar. Puedes crear tu listado de preferencias y valoraciones para filtrar con objetividad y practicidad. Alcance Es para un curso o para toda la institución. De esto depende si la decisión es de un solo profesor o de un equipo o inclusive de la institución o organización. Costo Como en todo, hay gratuitas y de pago. Entre esos dos extremos hay diversas opciones que varían en la amplitud de utilidades, la capacidad, el diseño y UX, entre otras. Idioma Si bien nos preparamos para cada día en el entorno global, el idioma puede ser un obstáculo o un potencial. Es una decisión estratégica. Soporte La trayectoria de una red social educativa determina, entre otros, los recursos de soporte disponibles, tutoriales, actualizaciones, soporte en línea, etc. Utilidades de comunicación e interacción Lo que hace la diferencia entre una red social educativa y una plataforma LMS es la similitud en utilidades con las redes sociales, su carácter informal, intuitivo y de retroalimentación instantánea. Chats Chats Reacciones Reacciones Valoraciones Etiquetado Emojis Stickers Tener su perfil o feed Videos en directo Creación de eventos Encuestas Entre más se parezca, mejor. Diseño de interfaz y experiencia de usual. Si el entorno luce aburrido y obsoleto, definitivamente no es. Como sabemos, todo entra por los ojos, así que el diseño visual que los estudiantes consideren atractivo posiblemente corresponda con las tendencias de las redes sociales, por ahora muy limpias, con íconos, intuitivas, tipografías y layout ágiles y ligeros. Compatibilidad con otras redes y recursos Que se pueda compartir, comentar, importar, editar de manera colaborativa es una ventaja para la experiencia como plataforma. Otras utilidades Con un enfoque educativo posiblemente incluya otras utilidades como calendario, tomar notas, ver apuntes, tablones de anuncios, debates, crear subgrupos, test en línea, algo de gamificación como ganar puntos, ver progreso, utilidades para colaborar como mapeos, muros, esquemas, documentos para escritura colaborativa, retroalimentaciones a ejercicios, conexión con otras redes académicas, etc. Enfoque Hay redes que facilitan el aprendizaje de lengua extranjera, ciencias, matemáticas, diseño, e-learning, etc. Rastreando un poco, a lo mejor hay algunas con ventajas para aquello específico que necesitamos. Por último, perfiles Algunas permiten roles de estudiantes, profesores y padres. Según el nivel de escolaridad, este aspecto puede ser o no relevante en la elección. Entre las redes sociales más reconocidas están Edmodo, Schoology, Redalumnos, Doxity, Eduscopia, Brainly, Interuniversidades, Clipid. La lista puede extenderse y actualizarse permanentemente. Lo importante al elegir es establecer prioridades de acuerdo a los objetivos propuestos y conocer lo mejor posible los intereses y gustos de la comunidad de aprendizaje.